Gracias a Yerlian, Francis y a los demás. Miren, mandé una imagen, si me la pueden colocar. Esa es la portada del día de hoy, del periódico Listín Diario. En primera plana, a tres columnas, hay una información que da cuenta que Abinader ha prometido inversiones por 113 mil millones en 86 días. Ya, ¿cuánto? 113 mil millones en 86 días. O sea, lo que hace este titular es que recoge los ofrecimientos de las visitas que hace el presidente de la República, Luis Abinader, a los diferentes lugares. Este fin de semana fue en La Vega. Estuvo en La Vega y en La Vega prometió cientos de miles de pesos de inversión. Esa actitud, esas visitas sorpresas, como llamaba Danilo, a esas incursiones a los sitios, a los lugares, fueron muy criticadas por el PRM y por el propio Luis Abinader. Y en ese momento uno decía, bueno, pero él lleva razón en un aspecto interesante, y es que el Estado Dominicano, igual que cualquier Estado, está organizado con una serie de estamentos, con una serie de instituciones, cuya labor fundamental básicamente es realizar las obras, los trabajos y las cosas que la sociedad necesita, para eso lo eligen, para eso lo designa el presidente de la República, y para eso elegimos el presidente y las autoridades electas, o elegidas por el pueblo, vamos a decir. Y en el momento en que ellos criticaban a Danilo, uno decía que, bueno, eso indudablemente que demuestra poca organización, poco, qué vamos a hacer con el presupuesto, de dónde se va a sacar ese dinero, dónde está establecido esa cantidad de dinero, ese dinero se duplica con relación al presupuesto, o es una forma de ofrecerlo del presupuesto de esa manera, no se ha explicado nunca. Y lo que me encuentro sumamente extraño es básicamente que el presidente está haciendo lo que le criticaba al anterior mandatario. Una de las cosas que se criticaron fueron las visitas sorpresas y la cantidad de dinero que ofrecía el presidente anterior de la República, el licenciado Danilo Medina, y ahora se está haciendo lo mismo. En 86 días, 113 mil millones, es una cifra considerable. Y no está mal que a las comunidades se les ofrezca soluciones a sus problemas. Lo que está mal es el nivel de desorganización en el sentido de que se nota que no se ha programado, no se ha estipulado ese mecanismo de alguna manera que pueda uno entender que se está haciendo de la manera correcta. Yo lo que pienso es que el presidente de la República, cuando visite las comunidades, tiene necesariamente que las cosas que ofrezca, que explique de dónde va a salir ese dinero. Bueno, esto lo vamos a sacar del presupuesto, si está presupuestado, porque si no está presupuestado y ya el presupuesto se aprobó, tengo entendido, ¿verdad? El presupuesto está aprobado. Ahora, una cosa. Nosotros, no, no, el presupuesto se aprueba en diciembre. Ahora, está en... Ah, está en... Hay un complementario que son con los préstamos que se presentaron. Recuérdate que se le criticó la reforma, la minireforma fiscal. No, no, pero si el presidente mete esos 113 mil pesos en el presupuesto... Y sería para usarse a partir de enero. En el presupuesto no hay ningún problema. No, de hecho, yo no creo que el presidente Abinader esté proyectando inversiones que no estén debidamente... O que no vayan a ser presupuestadas. O que no estén debidamente presupuestadas. Porque de lo contrario estaría vendiendo sueños. No, claro que sí. ¿Por qué? Bueno, pues mi crítica va en el sentido de que ese dinero que ofrece el presidente... Yo pensé que se había hecho el presupuesto, el presupuesto que se hizo fue el complementario. Ok. Mi crítica va en el sentido de que el presidente de la República debe dejar claro que esas inversiones que está ofreciendo... Serán presupuestadas en el presupuesto general de la Nación porque es necesario que se sepa... De dónde va a venir el dinero que va a cubrir esos gastos que él está proyectando. ¿Es verdad? Si, siendo así, no habría ningún inconveniente. Ahora, hay que tomar muy en cuenta lo que está pasando porque, en definitiva, cuando tú vienes a ver, se sobrepasa del presupuesto. Ya van... Ciento trece mil. Ciento trece mil en cosa de ochenta y seis días, dice la prensa. Normalmente en obras públicas. Exactamente. Entonces, hay que ver porque no todo es obra pública. Exacto. Si no, hay muchas otras cosas en que hay que invertir en el país. Es bueno que se aclare esa situación. Para que no caiga Luis Abinader en lo mismo que cayó Danilo con las visitas sorpresas de estar ofreciendo, ofreciendo, ofreciendo cosas. Y, al final, muchas instituciones se beneficiaron porque, hay que decirlo, muchas asociaciones de mujeres, de emprendedores, etcétera, se beneficiaron, pero no todas. Muchas cosas quedaron en promesas. Eso hay que tenerlo muy claro. Miren, el fin de semana, el sábado, si mal no recuerdo, se dio finalmente la noticia de que el candidato del partido republicano, no, el candidato del partido demócrata en los Estados Unidos, Joe Biden, había ganado las elecciones, por lo menos al momento en que se contabilizó y que se dijo que ya tenía 280 y tantos votos electorales, lo que lo hacía virtualmente el presidente de la República. En el futuro, en el futuro cercano. En enero 6. Exacto. En los nuevos representantes, ya en sus curules, tomarán la decisión y será cuando se decida quién es el presidente. Bien. De todas maneras, el presidente actual, el señor Donald Trump, no ha reconocido la victoria de su oponente. Y ahora hay una información del día de ayer en la tarde, en el que el director de campaña, el señor Miller, le da unas declaraciones a la NBC y dice en esas declaraciones que la palabra reconocimiento de victoria no está en su vocabulario. ¿Quién? El director de campaña de Donald Trump. Eso indica que las elecciones norteamericanas irán a los tribunales a discutirse, porque definitivamente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tendrá que decidir cuál será o qué pasó o si hubo fraude o no hubo. No proclamar al presidente, porque esa no es su función, pero sí determinar las demandas que van a hacer o que ya están haciendo la gente de la campaña de Donald Trump. Yo lo que pienso básicamente es que Donald Trump no se dio cuenta que la gente que lo puso ahí contra todo pronóstico, oígase bien, Donald Trump no estaba proyectado, nunca lo estuvo para ser presidente de los Estados Unidos, aunque tenía todo el derecho por ser norteamericano. Pero la gente que lo quitó, Donald Trump se olvidó de que la industria más poderosa que tiene los Estados Unidos es la industria de la guerra. Y durante cuatro años Donald Trump no provocó ni una sola guerra afuera y lo sacaron. Él no se ha dado cuenta de eso todavía, no se ha dado cuenta de eso todavía. Así que lamentablemente yo pienso que eso no va a pasar de ser un pataleo más como pasa en Latinoamérica que uno nunca esperaba que pasara en Estados Unidos. Gracias a ti por tu comentario y vamos a darle el compás de espera porque desde ayer lunes Donald Trump inició sus acciones judiciales y hay más que suficiente indicio de que en alguno u otro estado hubo ciertas irregularidades. De hecho, parece ser que los demócratas llamaron a ultratumba y votaron alrededor de una cantidad importante de fallecidos y buscando el voto a John Biden. Y eso tiene que ser evaluado. Pataleo. Bueno, pataleo o derecho. Yo digo que es derecho. Claro, entonces derecho. Ah, bueno, derecho. Vamos a ver el whatsapp. De mañana.